Mi nombre es Federico Jussid y soy el compositor de la banda sonora de The Head. ¿Dónde está todo? ¡No! Necesito que me diga lo que pasó, Maggie. Federico, como siempre, un gusto tenerte en música mía. Háblame un poquito de ese proceso creativo. Con Jorge Dorado, por suerte, tenemos una relación profesional de hace unos cuantos años. Entonces, hay como una mutua confianza en cuanto a qué es lo que puede hacer el otro y contar el otro. Entonces, cuando nos pusimos a trabajar en la música y hacer el spotting de los capítulos, de repente sí que él me dio mucha confianza y mucha autonomía en cuanto a intentar, por lo menos intentar que la música no esté necesariamente subrayando aquello que ya vemos, sino que a lo mejor pueda agregar alguna dimensión más. De todas maneras, yo no quiero pecar de soberbio. Esto pasa de ratos. Vas a ir viendo a lo largo de la serie que, así como la serie cumple con algunas convenciones estructurales del thriller, a veces la música también cae en esa necesidad, a veces por necesidad casi del montaje, del pulso, a veces hasta por pedido de la producción. Pero así como a veces termino proyectos con la sensación de haber cedido a convenciones innecesarias, creo que aún cuando la música se pone muy al servicio de una secuencia de montaje o de ya vas a ver escenas casi de terror o de sorpresa y demás, me da la sensación de que por lo menos hemos llegado a un tono identitario de esta serie. Entonces no vamos a escuchar, aunque sea una escena de acción, aunque sea una escena de suspenso, no vamos a escuchar, no es que cerramos los ojos y estamos viendo cualquier otra película, sino que me parece que la serie ha conseguido una partitura de una sonoridad y de un lenguaje me parece bastante consistente. Entonces a mí me da mucha alegría cuando consigo esto. Y esto no es mérito mío, esto es mérito primero del director de dar espacio para esto y luego todo mi equipo. Hay un colaborador además que es compatriota tuyo, que es Juan Sebastián Cortés, que fue asistente mío muchos años, pero además en esta serie es un trabajo absolutamente precioso y que yo quiero destacar aquí y más en diálogo contigo, que es un trabajo de procesamiento del sonido, es decir, el 95% de los sonidos de la banda sonora son totalmente acústicos y orquestales. En general son sonidos de cuerdas y son algunos sonidos de interior de piano y Juan se dedicó a procesar y procesar estos sonidos y darle vueltas y enviarme muestras y yo volver a enviarle, pedirle algo y hacer que a lo mejor una base rítmica que en la convención musical está hecha con ciertos dispositivos ya recurrentes y habituales lo generásemos con el raspado de una cuerda de contrabajo o una botella raspando en el interior de un piano de cola y a partir de un proceso muy bonito y creativo que hizo él la partitura llega a este híbrido de algo que es orquestal pero tiene algo que no está del todo bien o no está del todo orgánico o no está del todo limpio que es un poco lo que pasa con los personajes de The Head que aparentemente está todo bien pero cuando uno empieza a rascar empiezan a aparecer como cosas crooked como cosas turbias, como cosas un poco enrevesadas entonces como te digo este me parece que es un logro colectivo me parece que lo que tiene interesante la serie es que es madura en cuanto a la narrativa de que los personajes no son los buenos o los malos o al principio uno puede llegar a tener más empatía con algunos evidentemente pero a medida que va transcurriendo la serie digamos casi todos los personajes van mostrando unas facetas más complejas digamos o más complejas con las que empatizar y en cierto modo bueno traté de llevar estas dobleces a la partitura en donde de a ratos hay un poco de empatía pero más bien aún en los momentos más emotivos por decirlo de alguna manera está invadido por cosas áridas y por elementos que de repente interrumpen el ritmo armónico y toda esta textura es decir, no hay nada demasiado limpio que termina siendo totalmente limpio quisimos, y esta era como una de las consignas cuando trabajamos que nada se termine de reconocer es decir, la última vez que nosotros charlamos sobre un proyecto mío creo que nos centramos en Isabel Isabel por el contrario tiene una orquesta muy diáfana, muy definida en donde hay un solo de trompa que pasa a loboe y ahí todas las cosas son como muy nobles por decirlo de alguna manera esto es todo lo contrario nuestra intención es que nada sea totalmente definido aún si hay un tema que aparentemente tiene un cierto romanticismo bueno, que esté turbio por algunos otros elementos o si hay una percusión que tú no puedas terminar de entender porque me parece que esto ayuda a la sensación de incertidumbre que uno tiene en el viaje de la serie más allá de que uno no sea consciente como espectador claramente están estas capas de estos personajes que incluyen la música ¿hay otros referentes de la serie? sí que al principio de la serie cuando la serie no estaba rodada sí que Jorge me iba mandando él es un director muy metódico y cuando trabajaba en el planteamiento por ejemplo de la fotografía en la cinematografía del proyecto ya había como unos dossiers en donde había determinado tipo de fotografía la diferencia de los flashbacks con la actual y esto por ahí sí es ya casi una conexión más cliché pero hay algo de lo gélido que sí yo tomé en muchas formas de producir sonido por ejemplo la mitad de las veces o más la cuerda está tocando por ejemplo su pontichelo o extremadamente sobre el puente de sus instrumentos lo que genera un sonido como de estos que te ponen un poco la piel de gallina como te dice es decir de a rato sí que hay como una búsqueda de generar esa sensación inquietante gélida que te desestabilice mi nombre es Federico Jussit y soy el compositor de la banda sonora de The Head serie que les recomiendo a todos que ya se está emitiendo en Europa y en Asia y está a punto de llegar a Norteamérica y a Latinoamérica apasionante atrapante independiente thriller sorpresas espero que les guste mucho achten o a a a Gracias por ver el video.